Hoy comprendo tu partida No hace falta que me digas Yo sé bien por qué te marchas Me decías solo mentiras Y yo tonto te creía Es que por tu amor moría Me echaste como un perro De tu corazón Sin darte cuenta Ni sospechar que este mundo da vueltas Toma la cuenta y ponte a contar De seguro te voy a olvidar Si supieras el dolor que me causaste Fue profunda la herida Que me dejaste Pero ya todo se acabó Pero ya todo se acabó Ha pasado mucho tiempo Y en un bar la encontré De verdad me dio mucha pena El viento esta vez Sopló a mi favor No la deseaba esta condena Me miró de tal manera Me miró de tal manera Que me quiso abrazar Sin darse cuenta Sin darse cuenta Sin darse cuenta Sin darse cuenta La que ahora se encuentra Conmigo Me cobija con su abrigo Es dueña de mi destino Construyó Construyó mi camino Soy su amor Soy su amigo Perdóname Perdóname No hay nada que hacer Perdóname No hay nada que hacer No hay nada que hacer Gracias por ver el video.